Por eso el presidente Duque dio la instrucción de crear un programa especial para ellos y por eso hoy le presentamos al país Ingreso Solidario. Un programa dirigido a 3 millones de colombianos que van a recibir a partir de hoy 160 mil pesos como un mecanismo de apoyo a esta época del aislamiento obligatorio y como un mecanismo que garantice su seguridad alimentaria y si en algunos casos particulares le permita a él y sus familias superar esta crisis con un apoyo concreto del Estado. Este trabajo ha sido realizado en una carrera para cumplirle a los colombianos, como quiere el presidente Duque, entre el Departamento Nacional de Planeación, con el apoyo del Ministerio de Hacienda, con el trabajo que se ha hecho para poder además garantizar que estas personas al final queden bancarizadas y por eso la banca de oportunidades ha sido fundamental. Queremos hoy presentarles el programa Ingreso Solidario y para ello le doy la palabra al doctor Daniel, subdirector de Planación Nacional. Muchas gracias Diego, saludos a todos. El programa Ingreso Solidario busca completar la oferta del gobierno nacional para llegar a todos los colombianos más necesitados durante esta coyuntura. El programa se construyó con base en la focalización usando las bases del CISBEN, que son el sistema de información que permite identificar las condiciones sociales y económicas de hogares de Colombia. Lo que hicimos entonces fue identificar a los hogares en pobreza extrema, en pobreza y en vulnerabilidad, que no tuvieran ningún apoyo de programas sociales, familias en acción, jóvenes en acción, Colombia mayor, devolución del IVA, y así identificar quiénes podrían necesitar estos recursos. Lo especial, novedoso, innovador de este programa entonces es el cruce de muchas bases de datos para llegar al mayor número de colombianos posibles. La base CISBEN incluye ya a 39 millones de colombianos y también la otra novedad, como mencionaba Diego, es llegar a esa franja de la población vulnerable. Aquellos que en condiciones normales tienen ingresos que les permite vivir adecuadamente, pero que dado un choque negativo, una situación, una coyuntura difícil como la actual, pierden fácilmente sus ingresos. Este ha sido un trabajo articulado entre el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, Banca de las Oportunidades, y también hemos contado con el apoyo del DPS, por supuesto, y del sector privado. Han sido claves las alianzas, los apoyos, la participación del sector financiero, de los bancos, de los operadores móviles y también de las centrales de información. ¿Cómo se va a dispersar este dinero? ¿Cómo vamos a llegarle a la gente? Va a haber dos grupos, un grupo de bancarizados, gente que tiene productos financieros, cuentas de ahorro, que van a recibir directamente en sus bancos la transferencia de 160 mil pesos. Eso empieza hoy mismo. Luego, los no bancarizados van a recibir en su teléfono un mensaje de texto dándoles instrucciones para abrir una cuenta muy fácil digital con productos de banca digital como Neki, como David Plata, como Movi. Y a través de este sistema vamos a poder llegar a toda esa gente que no está bancarizada. Luego haremos un esfuerzo, por supuesto, por llegar a las zonas más apartadas del país, con el apoyo del Banco Agrario, con otros operadores, otros corresponsales. Pero realmente el esfuerzo entonces es llegar lo más rápidamente posible con apoyos durante este mes de aislamiento y asimismo hacer un proceso de inclusión financiera que va a ser muy valioso para el país a futuro. Este programa se logra gracias a un esfuerzo que ha hecho Colombia a lo largo de su historia. Desde 1994, cuando se crea el CISBEN, hemos venido refinando las bases de datos. Hoy tenemos un sistema actualizado que tiene información cada vez más realista sobre la situación de focalización. Y por eso la base fundamental de la focalización de este programa es el CISBEN. También, en este caso, Laura, la directora de Desarrollo Social de Planación Nacional, queremos que le cuente a los colombianos por qué es tan importante la focalización de este programa como un mecanismo de tener programas sociales efectivos para un grupo de población que no estaba en ningún programa del gobierno. Adelante, doctora Laura. Bueno, muy buenos días. Efectivamente, para lograr llegar hoy con esta transferencia, hicimos un esfuerzo en tiempo récord tratando de utilizar el instrumento de focalización individual que tiene Colombia desde la década de los 90, que es el CISBEN. En este momento, pues, está en funcionamiento la tercera versión del CISBEN. Y adicionalmente, estamos actualizando la cuarta versión del CISBEN. Lo que hicimos adicionalmente fue hacer uso de ambas bases de datos, de utilizar información actualizada que tenemos, tratar de utilizar esta información adicionalmente para identificar aquellos hogares que están en condición de pobreza extrema, pobreza, vulnerabilidad económica y que actualmente no reciben ninguna de las transferencias monetarias del gobierno nacional. Para eso fue muy importante también trabajar de manera articulada con las entidades territoriales y adicionalmente con algunas agremiaciones quienes nos facilitaron información adicionalmente de trabajadores informales. A partir de esta información de CISBEN, de la información que nos facilitaron entidades territoriales y algunos sectores, fue posible construir esta base que es la que nos está permitiendo hoy llegar a las personas más necesitadas, hogares pobres y vulnerables, que actualmente no reciben ninguna ayuda y que serían adicionalmente y que están siendo los más afectados por la crisis del COVID. Bueno, muy bien. ¿Qué significa entonces que inicia hoy este programa de ingreso solidario impulsado por el presidente Duque? Que los tres millones de familias que están hoy aquí en ese registro único creado por el Departamento Nacional de Planación comienzan a recibir un giro de 160 mil pesos en su cuenta de oro. Si alguien quisiera consultar, porque aquí no hay inscripciones, aquí lo que cada ciudadano va a recibir es un mensaje de texto que le dice usted es beneficiario del programa de ingreso solidario, puede retirar ya de su cuenta de ahorros o se puede bancarizar. Hay una página especial de internet donde cualquier ciudadano podrá entrar con su número de suelo y identificar si es beneficiario o no. ¿Cuál es esa página, doctor Daniel, para que cualquier ciudadano que nos esté oyendo y que por supuesto promoveremos en redes sociales de la presidencia de todas las entidades pueda consultar si es beneficiario de este programa o no? La página web es ingresosolidario.dnp.gov.co y también estaremos compartiendo números de teléfono para servicio al ciudadano, por supuesto, en varias de nuestras entidades y un email que también estará disponible en las páginas web. Aquí toda la sociedad colombiana está haciendo un esfuerzo y por eso queremos hacer un llamado a los beneficiarios de este programa. Ha quedado claro en el decreto que cualquier beneficiario de este programa que considere que no pertenece a la lista, que no necesita el recurso porque no debería estar focalizado, porque está vinculado a otros programas de gobierno, debe hacer esa denuncia, reportarse de modo que pueda devolver ese pago. Aquí todos debemos ser solidarios y estamos haciendo esfuerzo para llegar a las familias que no están en ningún programa, por eso es una responsabilidad, un asunto de conciencia ciudadana de que si usted no es beneficiario de este programa y recibe el pago o está vinculado en estos procesos, debe informar a las autoridades respectivas relacionado con el que no debería estar en este programa, porque aquí necesitamos recursos para poderle asignar a todos los colombianos que sí lo necesitan en ese momento y que no están en ningún programa social. Vamos a seguir trabajando, por supuesto, en las próximas semanas y particularmente durante este esfuerzo de aislamiento preventivo en que todos los colombianos, como quiere el presidente Duque, estén protegidos. Así que pues dejamos abierto el espacio para preguntas y respondemos las inquietudes que tengan los periodistas a nivel nacional o regional. Damos espacio entonces a estas preguntas. María Camila Roa de Blu Radio y Javier Barragán de Semana tienen un cuestionamiento en la misma dirección. Hay muchas personas que trabajan en la informalidad y que aseguran que no son beneficiarios del ingreso solidario. ¿Van a ser tenidos en cuenta a través de qué canal se pueden comunicar? Y esta, que también se puede relacionar, Javier Barragán, ¿qué van a hacer con los vendedores informales? ¿Están dentro de este ingreso solidario y el recurso cómo se entregará bancarizado? Entonces, es importante volver a recalcar que el esfuerzo de armar este registro social incluye 39 millones de colombianos. Estamos cubriendo realmente una buena proporción de los hogares en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Entonces, toda esta población que haya sido sisminizada, que haya hecho la encuesta, estará en la base. Pueden consultar a través de la página web ingresosolidario.dnp.gov.co, introduciendo su cédula y ahí les dirá si son beneficiarios o no. También pueden llamar a los números de teléfono que estarán en la página web. Los que, por supuesto, estas bases no cubren el 100% de la población. Estamos excluyendo principalmente a las personas de altos ingresos. Habrá algunos vulnerables que no están incluidos y el esfuerzo del gobierno será siempre continuar armando esta base de datos y llegando con nuevas ayudas, nuevos programas a todos estos colombianos que necesitan apoyo en esta coyuntura. Desde Guainía, Edwin Suárez, del periódico El Morichal, ¿cómo este programa beneficiará departamentos como Bichada y Guainía, teniendo en cuenta que son distantes y con alta población indígena? Pues la base que está allí señalada en el Cisbeni, Ana María, perdón, Laura, nos puede ratificar, cubre a más de 1.080 municipios en Colombia y están vinculados todos los colombianos que fueron sisminizados, pero tú les podrías explicar más. Sí, aquí estamos considerando también que en algunos casos la población indígena también ha realizado la encuesta Cisbeni. Nosotros también estamos empezando a considerar algunos listados censales para revisar, para complementar entonces la información de todo el registro, pero gran parte tenemos adicionalmente, cuando hacemos los cruces entre los listados censales y la base Cisbeni, encontramos una amplia coincidencia, es decir, están siendo considerados. Luis Jaime Montaño, del periódico Voces Regionales, pregunta, ¿hasta cuándo va a avanzar esta iniciativa? Doctor Daniel. Entonces, inicialmente es un único giro de 160 mil pesos para el mes de abril, que es el periodo que tenemos de aislamiento, como lo mencionó el presidente de la República ayer, vamos hasta el 25 de abril con aislamiento y vamos a cubrir este mes. Después, lo positivo y como lo mencionaban los colegas, es que ya tenemos esta plataforma, este sistema a través del cual podemos llegar a mucha más gente y estamos fortaleciéndolo, como decía Laura, con nueva información, con nuevos listados, con nuevos registros, para siempre poder tener esa posibilidad de llegar en el futuro a estos colombianos. Lo que yo llamaría la atención es que la instrucción del presidente Duque es dar respuesta rápida a esos trabajadores informales, independientes, que están Cisbenizados sin ningún programa, por eso se hace este primer pago. Por supuesto, hay una extensión del periodo de aislamiento obligatorio que será evaluada hacia el futuro, como la señaló el presidente Duque.